Revista Mariela te presenta en portada a María Susana Rivadineira, felizmente soltera. En entrevista a Emilio Pinargoti, todo lo pueden poner en tela de duda, pero que soy un buen padre, jamás. Si acerques el día de tu boda, conoces sobre la dieta bridal. Y en moda descubre que zapatos pisarán fuerte esta temporada. Todo esto y mucho más en Revista Mariela, más que una revista. Y mira más fotos y videos en marielatv.com